Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste, uh Me miraste y te busqué Pero dime qué más Tú hablas mucho y no haces na' Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste, yeah Me miraste y te busqué Pero dime qué más Tú hablas mucho y no haces na' Yeah, yeah, yeah Dime dónde yo le llego Pido lo que quiera, baby, a ti no te lo niego, no Te envío un par de fotos Que yo no la riego Soy mi novia por hoy, que yo no te la pego Tú tienes un tesoro, debajo del zíper